Fue pasada las 16 horas de este martes cuando el colector Altamirano comenzó a derramar aguas servidas en la playa Las Torpederas de Valpraíso. De inmediato se dio la alarma y personal de la Armada junto con la empresa Esbal comenzaron con las medidas de mitigación para evitar la contaminación del sector, cerrando la playa y evitando se produjera mayor derrame. Se nos informó que había una rotura de una cañería que es utilizada por Esbal de aguas servidas y esta cañería tuvo una rotura de un diámetro que aún conocemos. Estamos trabajando justamente en la empresa que trabaja para Esbal, una empresa contratista y para ello estamos efectuando todas las acciones en conjunto con ellos para poder mitigar este derrame. Vamos a hacer un trabajo más, vamos a cambiar este derrame, definitivamente, porque no podemos seguir exponiéndonos a que vengan más temblores que lo más pobre que sea así y tengamos una situación complicada. No se ha cambiado esta noche, pero se va a ir pasear o derivar el agua. Antes del problema se va a poner una bomba con una tubería y se va a tirar el agua a otro colector, a un colector que va al otro lado de la calle. Pero el tubo pasa por debajo de la calle, así que tampoco vamos a interrumpir el tránsito. Jornada donde tanto Departamento de Medio Ambiente de la Armada y personal de la empresa Esbal tomaron muestras de aguas para conocer el daño causado. Este miércoles los trabajos continuaban en el lugar y fue el gobernador marítimo quien anunció un sumario sanitario ante la emergencia ocurrida. Se constituyó el fiscal marítimo y adoptó las primeras diligencias. En vista de la gravedad del incidente, sin duda dispuse yo el día de ayer efectuar una investigación sumaria administrativa tendiente a determinar las causas, circunstancias y responsables de esta ruptura. Playa que estará cerrada no solo para baños, sino que también para entretenimiento, mientras la empresa sanitaria realiza los trabajos de cambio de tubería, los que no afectarán a la comunidad.